Gente, antes de arrancar quería avisarles que Anitta se hizo un canal y subió una reacción conmigo. De verdad, se los recontra agradecería si van a apoyarla y a ver nuestra reacción que está épica. La van a pasar muy bien. Así que bueno, de verdad se los recontra agradecería. Tienen el link de su video en la descripción y en los comentarios. Así que de verdad, por favor vayan a apoyarla, a suscribirse y a ver el video que la van a pasar muy bien. Así que bueno, sí gente, ¿qué onda? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo andan el día de hoy? Yo estoy con una pelotita literalmente de agua, pero yo la uso para apretar. Pero bueno, no sé por qué les contaba esto, chau, ¿no? Como que les chumbeaba toda la vida. No, pero ¿qué onda gente? Y hoy estamos en un video muy especial porque sí, lo traje de nuevo al dios, al rey, al mismísimo tifón número uno mastodonte. Sí, sí gente, Pablito Chile, el que empezó toda esta movida, el que empezó todo esto en mi canal. Así que por supuesto es un placer traerlo. Hace mucho que no lo veíamos por acá, así que bueno, dije ¿por qué no lo traemos? Y traje dos canciones que me las pidieron mucho y que son Freestyle y Disweones. Amigo, lo que me spamearon Disweones fue tremendo también. Digo, me las recontradigieron, así que bueno, acá lo traje por fin. Nada, tenía mucha ilusión traer algo nuevo, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Gente, antes de arrancar recuerden siempre en Instagram que lo tienen en la descripción y en los comentarios para no perderse de nada de cuando subo video, cuando prendo stream, boludeces, noticias sobre el canal, lo que va pasando. Así que de verdad, si pueden ir a decirme ahí, yo estaría recontraagradecido. Así que bueno gente, no me voy a atrasar tanto, pasemos directo a Parito Chile, Freestyle Chilean Remix. Arranca. No me atrasarte una, pum. Un saludo muy serio soy yo. Un saludo muy serio soy yo. Amigo, lo extrañaba. Ya escucho su voz y me encanta. O sea, lo escuchamos con Arte Elegante en Bendición, pero digo escucharlo a él solo en una canción de él, digo. A ver, Freestyle de Pablito. Un saludo muy serio soy yo. Chichigan en solo filmos negros del blog. Hemos pasado de todo, te has verificado. Cabrón, yo no soy un actor. ¿Qué sabes tú de saber? ¿Qué sabes tú del amor? Amor es mandar en comienzo a enrolarte. Amor ir a ver a tu bro que cayó. O así pienso yo. Todos los negros tienen un rojo. Refletan mucho de dos. Vista siempre tengo dos. De esas que van a las dos. Las que tragan wiki se lo pueden todo. Como chiquita muy glow. Ryan pasamos la glow. Tiran pelas pero no. Tiran pelas pero abrazan saludan. Amigo, no quiero pausarla. Quiero escucharla toda de corrido. Yo sé que siempre digo esto en casi todas las canciones y siempre termino pausándola. Pero esta me parece en especial que la quiero escuchar toda de corrido. Más así un free. Quiero escucharla bien concentrada en la letra. Porque lo que tiene estas canciones es su fuerte principal en la letra. Por eso quiero prestarle mucha atención a eso. Así que bueno, lo más probable es que la veamos toda de corrido. Ryan pasamos la glow. Tiran pelas pero no. Tiran pelas pero abrazan saludan. Preguntan cómo he estado yo. Yo supuse que eran fecas. Sonrisas pero con muecas. Siempre ando beat en la seca. Yo vuelo recto mientras que su ruta de volo está chueca. Mami yo sé que eres feca. Esas caricias son huecas. Pero eres una muñeca. Tu novio no tiene yeca. Y yo en el punto ya tengo una beca. Comeré una hierba que te deja de caer. Me gusta la entrada de ese beat. Mami yo en el punto ya tengo una beca. Comeré una hierba que te deja de caer. Que me deja karateka. Whippin y whippin la sueca. Mientras que porro te endeca. Dijo licu yo no corro con meca. Tu novia conmigo peca. Si sos que me di buena hueca. Tenía que darle porque era una freca. Cuarenta, 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 cuarentas. Peines on, peines on, peines. Ya pronto me suben las ventas. La voz dijo quiero que reines. Si claro que es horrible. Se ve que en ese momento. Me quedé pensando lo que estaba diciendo. Se ve que en ese momento Juliano estaba en problemas o algo. Ahora se lo ve más estable, más tranqui. Pero como que se ve que en ese momento estaba complicada la cosa. Por encima ahí lo dijo en la canción y todo. Y algo había escuchado yo antes. Amigo que bueno que tengan esa hermandad. Que la Gigi Gang. Que ellos. O sea como dije en el anterior video. Que los artistas chilenos se sientan unidos. Se sientan todos como protegidos. Defendidos por ellos mismos. Son todos un grupo. Eso la verdad me encanta. Eso está buenísimo. Y se refleja. Créanme que se ve. Se ve desde afuera. Se ve todo eso. Y aparte unidos es mucho mejor. Van a llegar mucho más lejos. Yo a mi compad colombiano. Yo solo quiero cerebro. Baby no quiero tu mano. Cuando coro no celebro. Voy a robarte el banano. Así que tú eres traficante. Entonces di que no es tu mano. Si tú eres humilde te trato como hermano. Mi fan me dice que soy un bacano. Jordano me dice que lo reventamos. Si lógica era mi cadena o mi grama. Estamos fríos fríos que lo congelamos. Si grabas con ambio con J Farragama. Le enseño a mis negros que te compartamos. Te pones a risco y te ponemos palo. Voy a ser yo por dinero como ralo. Que harás de tales mamón. Tú eres malo. BH ya para lo que esto es un palo. Esto es un palo. Evo mío me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Me gustó. Al final lo logré. Dentro de todo. No la pausé tanto. La pausé creo dos veces en total. Porque quería prestarle mucha atención a la letra. Quería enfocarme únicamente en la letra. Y las cosas que hice. Estuvo muy buena. Sefrí. Estuvo muy buena. Muy buena canción. La verdad. Muy bueno el Chilean Remix amigo. Bueno. Le quedó muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y ahora sí gente. Pasemos a la segunda canción. Que me la destrozaron. Como dije. These weones. Me la explotaron. Y ya la fotito de él. Elisa de Gigi Gang. Buen arma. O sea. Ya arrancamos. Ya me gusta como arranca así la portada. Así que bueno. 3, 2, 1. Play. Ok. Arranca otro. Otro estilo. Me gusta. Es rápida. A ver si. Pero en inglés. Es un crack. Es un crack. Pablito es un crack. Encima me gusta porque pusieron el efecto como 8D. De que va sonando acá y la nada se pasa para acá. Y la nada de vuelta para la derecha, izquierda. Un tipo así. Y me gusta. Ya me gusta como arranca. Vamos a ver como sigue. Ah, está en inglés. O sea, sí, sí. Que sé que dijo que era en inglés. Y el nombre y todo. Pero pensé que es mitad y mitad. Tipo así como medio conjugado. Tipo medio mezclado. Acá. ¿Esto en inglés? A ver. Tremendo. Tremenda faceta. Acabamos de descubrir si esto es en inglés. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me parecía. Me parecía. Me parecía que iba a ser combinación. Partecita en inglés. Partecita en español. Pero amigo. EW. 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 Le quedó muy bien el inglés, amigo. Quizás no me molestaría escuchar toda una canción en inglés de él. Le quedó bastante bien. Una nueva faceta de Fablito que no conocía. Y le quedó bastante bien. Me gustaría. Me gustaría escuchar una canción de él toda en inglés. Estaría muy buena. Qué paseo. Estaría muy precisa. Amor. Amor. Amigo, las barras que tira Las barras, las rimas Que tira es increíble Ahí está el Pablito Más en su máxima expresión Acá es Pablito en su máxima expresión Amigo, me viene gustando mucho Las cosas que tira son épicas Las barras ahí, las está destrozando Eh, me gusta en inglés, me gusta Música Fufu, que la chapeadora, chupen la pichula Chirre a la flight, te siempre con la vi Tú no eres de nada, you ain't about the street S-U-N-O S-U-N-O Ay, and you know Gang Shout out to the boat Shout out Amigo, el audio es 8D, está buenísimo Va, 8D, que no sé cómo se llama, pero Ah, amigo, muy bueno Y viene Fax, mi canción Una de mis canciones favoritas No, gente, muy buenas canciones, la verdad Disgueones, me encantó así que fusionar al inglés con el español Así como que hizo esa combinación Pasaba de inglés a español Ahí está, no enfocaba, estaba como La verdad, como venía diciendo Me encantó, me encantó, amigo Me encantó, la verdad, tremendas canciones Tremendas joyitas que no había escuchado Gracias por las recomendaciones Ya saben, gente, que si quieren que reaccione otro artista Otra canción, lo que sea Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo voy a estar reaccionando en los próximos videos Así que nada, gente Hasta acá el video de hoy La verdad, como siempre Me voy súper contento y satisfecho Con lo que acabo de escuchar Y nada, gente Me despido, muchísimas gracias por el apoyo Recuerden que tienen el video de Anita en la descripción Y voy a empezar a hacer videos a full Reacciones, todo Así que vayan a pedirle que reaccione Ahí a traperos Al trap chileno A artistas De verdad va a estar súper feliz Y la van a apoyar Así que recuerden que tienen su video En los comentarios Y en la descripción de este video Así que bueno, gente Ahora sí me despido Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo video Bye, bros